Sabine durante su transmisión, ya que salió de la Casa de los Famosos, ya sabemos que tiene esta bonita dinámica la Casa de los Famosos, de recibir al eliminado y hacer una serie de preguntas con Pablo Chagra y... Bueno, ayer fue con Shanique Berman, el invitado puede variar. Pero ayer pues estuvo, yo diría, aburrido. Fue aburrido porque yo esperaba un poco más, el Pablo Chagra no hizo como que esta labor de recordarle a Sabine todo lo que se le ha olvidado y así. Pero pues algo que sí le enseñaron a Sabine fue todas estas veces que su mismo equipo se burló de ella, habló mal de ella. O sea, porque ya sabemos que si algo tiene, o sea, si algo caracteriza al equipo tierra es que no importa quién sea el integrante, todos están hablando mal ahí de todos. O sea, que si Gomita y Ricardo ya hablaron mal de Sabine, de este, ¿cómo se dice? De Potro, que ya salió, de Mariana. Y luego este Adrián Marcelo, que habla mal, pues de todos básicamente. Obviamente hasta el Cian ya habló mal de él y pues me da gusto porque pues ya se están dando cuenta de que no es como tan real como ellos piensan. Pero la cosa acá es que pues cuando le enseñan lo de Adrián Marcelo, no sé si recuerden cuando hicieron el complot que estuvieron todos nominados, hicieron esta bonita, pues sí, práctica o tarea de decirle a alguien a quien ibas a extrañar y a otra persona que habías aprendido o del que más habías aprendido dentro de la casa. Y pues resulta que a la Sabine se le ocurrió en esa ocasión decirle a Adrián Marcelo que era un honor trabajar con él, que no sé qué, le lloró y le agradeció. Y pues obviamente ahorita ya las cosas cambiaron. Y Sabine le mandó una tremenda amenaza a la Adrián Marcelo. Vamos con la imagen, Chimino. Bueno, porque pues ayer le dicen, a ver, te vamos a poner la imagen de estos participantes y tú me dices qué piensas de ellos, ¿no? Y le dice Pablo Chagroer. A ver, el Adrián Marcelo. Y dice Sabine, qué vergüenza haber dicho que era un honor conocerte. Qué corazón, el corazón que feo por ganar un lugar con un dinero que se supone que vas a repartir, aparte, ojalá que si lo ganas, si lo repartas. Y le dice Shanik, no le alcanza para repartirlo para todos sus seguidores. Y entonces, pues ya sigue ahí Sabine. Con todos los seguidores que tengas, no me interesa, dice. No me interesa los seguidores que tengas. No me interesa lo que lograste en esta casa. Cuando termine todo esto, que se termine mi contrato y algún día te voy a encontrar en la calle y no te voy a dar un beso. Te voy a dar una cachetada que te vas a acordar el resto de tus días. Con mi amor para ti, Adrián Marcelo. Y le manda un beso ahí, pues obviamente muy falso. Pero pues ya le dijo, ya le dijo, ahí la Sabine diciéndole que cuando lo vuelva a ver, ojo, y se acaba el contrato porque si Adrián Marcelo, bueno, vente para acá Chimino, ya había dicho Sabine, no, en cuanto salga el Adrián Marcelo me lo voy a agarrar y le dice, no, está en tu contrato que no puedes hacer eso. Incluso aunque ya estén fuera de la casa, no se puede aparentemente, yo no sabía eso. Pero pues aparentemente, aunque salgan de la casa, mientras esté el contrato vigente, no pueden agarrarse acá lo físico porque pues están irrumpiendo el contrato, lo rompen. Pero ya dijo Sabine que el día que lo vuelva a ver y el contrato ya se haya terminado, que se cuide porque si se lo encuentra, lo va a zangolotear como debe de ser. Ahora digo, ahora resulta, ahora resulta, pero allá adentro bien que le chillaste, bien que... Digo, obviamente ella no sabía todo lo que hablaban mal de ella porque pues no lo hacían en su cara, no tenían los pantalones y no los tienen todavía. Pero también pues creo que, pues no sé, si sea capaz de cumplirlo. No sé si a Adrián Marcelo esto le vaya a quitar el sueño porque obviamente cuando salga esto lo va a ver. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a tener que esperarnos algunas semanitas para ver la reacción de Adrián Marcelo sobre todo esto y obviamente a ver si Sabine le va a guardar este odio y este rencor. Que ahora yo digo, fíjense, es que es lo que yo no entiendo. Los que están ahí que van saliendo dicen, esto es un juego, no se lo tomen personal, yo no era esa persona y bla, bla, bla. Pero si fuera, así como ellos dicen, de un juego y que no es personal, ¿por qué Sabine tendría que odiar a Adrián Marcelo fuera de la casa? O sea, ¿ven que no tiene sentido? O sea, ellos también se enganchan y ellos también dicen, no te quiero volver a ver en la vida. Entonces, pues no entiendo, a nosotros nos dicen como público que no nos enganchemos, que es un juego, que no es personal, que ellos no son así, pero pues ellos sí se enganchan en el modo de decir, cuando salgas, no te quiero volver a ver, no lo sé. O son o no son. Ustedes déjenme en los comentarios su bonita opinión, también recuerden dejar aquí su bonito like, compartir y suscribirse a este canal. Córtale ahí.